La sorpresa de esta semana la ha dado la presidenta Bachelet cuando ella dice que la oposición no sabe hacer reformas sino que solo sabe desmantelar. Este es el mundo al revés. Si por algo va a quedar marcado el gobierno de la nueva mayoría de la presidenta Bachelet es por ser el gobierno de la retroexcavadora. Ellos se han esmerado y con mucha eficacia en destruir lo que en Chile se ha construido en las últimas décadas. Incluso lo que hicieron los gobiernos de la concertación. Esa ha sido la tónica de la nueva mayoría. Destruir con la retroexcavadora. Y las reformas que han intentado instalar la verdad es que no solamente han estado mal diseñadas sino que han sido malas reformas con muy malos resultados. Salvo que uno estime, bueno, la parálisis del país. Este país está estancado gracias a las reformas que impulsa la nueva mayoría. Entonces, que pretenda para tratar de justificar probablemente en una pre-campaña electoral de cara a las elecciones municipales que ellos han hecho muchas cosas y que nosotros no hacemos nada no pretendan engañar a la gente. Si la gente es informada, la gente sabe que el gobierno lo que ha hecho es liquidar lo que venía caminando bien e intentar malas reformas que están paralizando el país. Eso lo saben todos. Y por eso que tiene el gobierno más de un 70% de rechazo. Precisamente por impulsar normas y reformas que solo traen consigo consecuencias negativas y perjuicios para el país. En ese sentido, la única buena noticia de la semana pasada es la que ha hecho el ministro Isaguirre. Dijo, se terminaron las reformas. Enhorabuena para el país. Ahora van a tratar de aterrizar las que existen, pero lo mejor que podrían hacer, si quieren recuperar sintonía ciudadana, es terminar con este proceso de reforma y rectificar el rumbo. Los chilenos se lo piden a grito. Y si a esa demanda ciudadana hay oídos sordos del gobierno para seguir impulsando un programa de reformas ideológicas de pésimos resultados, ellos tendrán las consecuencias muy claras en las próximas elecciones municipales.